Mi vida iba viento a poco hasta que un día a mí me echaron el trabajo por malgada Y mi parienta me dejó por un ración que por lo visto era menos sexual Deje tu rígula un vital en dos sitios, en dos picos, en un puerto y mucho más Y me llamaron para animar a los chiquillos en la empresa, cumpleaños infeliz, S.A. S.A. Yo me creí en el mundo de los niños, todo era fantasía e ilusión Pero hoy los niños tienen dos más maravillones, el cabrón de Ariel Sharon Venir al chango y matar, ven a dar roja por tabela, pero nunca el esclamón Será porque ya saben que yo hago el parité y tengo un amalaje que va, que va, que va, que va, que va ¿Dónde saben nada? ¿Dónde saben nada? ¿Dónde saben nada? Me torna o me echas de una barra En la empresa me dijeron que iba a ser el sucesor de Chalipribe Y aquí me tiene el deprimido, acopiado y le hago el sello de Chalipribe Me encuentro solito en el mundo, yo solo tengo un amigo Eres el payaso del Madonna, el solar febre conmigo Y es porque ¿Dónde saben nada? 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 La verdad, la verdad, y yo no me como nadie, la carta, la verdad, y el país no va a venir, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! La expresora imperfecta, caprillosa e insolente Bautizada en la orillita de la playa a las mujeres Para que su agua bendita, la nace la más bendita De entrecobar a las mujeres, fabriquen en la vida Que con una palabra mance mi fiera Que esta vez que la humana la necesita Cuando llegue a los meses de primavera Fabriquen en la vida Que por mi sangre prometo, prometo Dale a pesar de mi carra Respeto el que merece la dama Que quiero, por eso me envía, que le pida Que me fabrique una miga Que si no la tengo allá, aunque haya resucitado Me sobra la vida Fernando Alonso tiene un peazo coche para la carrera Que maravilla de coche, quien lo cogiera y lo condujera Que pedazo de monoplaza, como de rapa Por esa recta y por esa curva tan traicionera Y tiene un botón ahí, que hace pin, pin, pin y cambia el neumático Y tiene otro más allá, que hace pin, con pan piloto automático Hoy yo tengo un sea panda con mucho año, pero un chulo Que si de falla me entiende, por eso Alonso debe por culo Que tú no puedes chingar en tu coche nada más que cabe uno Yo soy el hombre mono, soy el hombre salvaje Que me gusta una selva, pero jamás me gusta un follaje Lo mismo canta por tango, por purería o por martinete O canta por la pancoa, por la jugada o por chiquetete A ver si alguien me contesta o a mi macara O a mi me explica donde carao ha salido falete Es ídolo de millones de musicólogos, megalómanos Y a mi me recuerda mucho, pero que mucho, a bebé votado Volvamos a la pregunta, donde carao ha salido falete Con ese brazo tan bembo, tan mariquita y tan regordete Yo creo que el cachón que estaba metido dentro del pinete Yo soy el hombre mono, soy el hombre salvaje Que me gusta una selva, pero jamás me gusta un follaje Tengo una tecla Configurable Configurable Que se lesiona del tirón en el idioma En el que quieres que te hable I speak English Parlo italiano Y si una piba se lesiona el francés le doy mi móvil Y que es la voz También el griego Que es muy bonito Aunque yo el griego No lo practico Y como a mi me fabricaron en el sur Lógicamente también abro el andaluz Mi preferido Mi preferido, mi delirio, mi virtud Mi favorito Y siento Que no hay nada que se hable con más sentimiento Si faltan las S Le sobra talento Y siento Que no hay nada más mala gente Mi más es perfecto Que un castellanito Que un castellanito Imitando mi acento Y siento Que no hay nada que se diga con más alegría Que en Sevilla Un mi arma O aquí un pichanía O por eso no puedo aguantar A una muy típica catalana Que en que con mi madre nada va Montar el cachondero y la sardana Con su gran sentido del humor O será posiblemente que esa pesca no sabía Que a su tierra levantaron con la sangre y el sudor De Andalucía Ha vivido el programa donde la gente van a operarse Que le arreglan la cara con cirugía y con rayos laces Allí entra la pipa con la boteta por el ombligo Y le ponen dos tetas que tú ya sabes lo que te digo Si va la Cantudo O Carmen Sevilla La dejan perpesta Como dos chiquillas Si va el condelecchio le ponen nueva a toda la barbilla Si va pa' que rinquita que el programa de la barrilla Cuarenta años carasol Yo me he llevado y no te vea Cuarenta años carasol Que me he llevado y no te vea Que me he llevado y no te vea Que me he llevado y no te vea Cuarenta años carasol Que me he llevado y no te vea Cuarenta años carasol Que me he llevado y no te vea Cuarenta años carasol Cuarenta años carasol